Bienvenidos una semana más a PradoPlan, vuestro canal de consejos sobre jardinería. Hoy os traemos una planta muy especial que está justo en esta temporada preciosa. Se llama Astroemelia, también conocida como Lirio del Perú o Lirio de los Incas o Azucena peruana, tiene varios nombres, pero bueno Astroemelia es su nombre con la que más conocida es y antes de ir con los consejos os quiero hablar sobre esta planta. La Astroemelia significa salud, bienestar, prosperidad, es una planta que se suele regalar entre amigos, no sólo en plantas sino también en ramos de flores porque obviamente ahora lo veréis un poquito más de cerca, ya os lo acerco un poco, os lo voy adelantando, pero las flores son absolutamente espectaculares, entonces bueno pues sin duda para un ramo es increíble. Lo primero que os voy a contar es sobre la ubicación. Es importante que esté a sol o semisombra, necesitan mucha luz y si puede ser que no sea el sol directo, mejor. La mayor parte de las plantas de exterior van a necesitar que no les dé demasiada luz directa, o sea, demasiado sol directo en el verano porque tienen mucho peligro de deshidratarse. Necesitarán también más agua y bueno, el cuidado puede ser complicado. Si lo vais a tener a pleno sol, os recomendaría irlo progresivamente poniendo para que la exposición sea menos dura desde un principio y la sacáis pues un día, otro día semisombra y así poco a poco hasta que se vaya habituando al sol directo. Bueno, las flores que decir son absolutamente espectaculares y para mantenerlo, como os decía, desde ahora, desde finales de la primavera, ahora estamos ya en verano, hasta finales de verano, es importante un buen abonado. El sustrato siempre os digo que es fundamental, un buen sustrato para que la planta crezca bien, que tenga los nutrientes necesarios y luego siempre está bien darle un aporte antes de la primavera para que coja fuerza y salgan estas flores. Os las voy a enseñar para que veáis un poco, pues bueno, cómo están creciendo, cómo están saliendo nuevas, todavía está, es que está justo perfectamente ahora mismo en la mejor época. Entonces, bueno, está precioso. Entonces, el abonado súper importante. ¿Qué hacemos antes de la primavera? Abonamos y ahora mismo, más o menos en esta fecha, un mes y medio, un mes, un mes y medio después, volvemos a hacer un abonado para que esta floración dure todo el verano. Bueno, tengo por aquí todas las que tenemos en nuestro vivero. Esta, la María, es espectacular. Quizá esta es un poquito, nos ha salido más pequeñita, pero bueno, está saliendo. Veis que están saliendo nuevas florecillas y bueno, está en ello. Y de hecho, os animo a que en la parte de abajo escribáis el color que os gusta más. Bueno, esta es preciosa. Las pintitas que le sale son súper características de esta planta. Aquí está saliendo más. Bueno, esta, de hecho, de este color creo que ya no quedan demasiados, pero es impresionante. Y luego, bueno, este que quizás es el que más tenemos nosotros, bueno, pues es también muy chulo de cada rama. ¿Veis? De esta rama, por ejemplo, pues salen entre 6 o 9 flores. En este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y saliendo 3. O sea, sí, unas 9 flores. Es impresionante. Muy chula. Y luego os cuento un poquito sobre el riego. Es importante regarla, sobre todo en verano, indiscutiblemente. Es una planta vivaz. El riego es muy importante, pero no conviene encharcarlo. ¿Por qué? Porque la raíz se puede pudrir. Siempre importante, si la tenemos en maceta, la podemos tener en maceta, la podemos tener en el suelo, pero muy importante que tenga un buen drenaje para que el agua que exceda, pues no se quede anclada en las raíces, que lo que va a hacer es pudrir la planta. Es bastante fácil de cuidar y sin duda nosotros os la recomendamos. Y luego, por último, deciros que es importante las temperaturas porque en invierno hielan. Si bajan de 0 grados, seguro que hielan. Por lo tanto, si la tenéis fuera en maceta, la metéis en el interior y no tendréis ningún problema. La podéis también tapar, pero bueno, si alcanza temperaturas muy bajas, es una planta que suele helar en invierno. Por eso la temperatura ideal, pues a partir de 17 grados, es una planta que está perfectamente, por la noche puede refrescar más, pues a que baje a 10 grados, a 8 grados, pero no temperaturas bajo cero, ya que sí que hielan. Espero que os haya gustado la stromelia. Si no la conocíais, espero que os haya gustado mucho. Creo que es una planta que merece mucho la pena tener en vuestro jardín, así como regalarla a algún amigo. Y nada, me despido de vosotros. Hasta el próximo vídeo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Gracias.